No me voy a olvidar, tengo que reírme, no me voy a decir, todo lo hago por ti, todo una noche de San Valentín, y soy feliz, no me hiciste llorar, no me hiciste sufrir, solo pienso en ti. Y veces así, linda, mami quiero amarte, sabes, no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, no te acuerdas de anoche. Oye mi amor, no sabes lo que siento, cuando me tratas de ignorar, otra está esperando un gran gran momento, para que esto en tu lugar, abrázame, lléname de amor, sabes mi amor lo que siento por ti. Y escribí, esta canción, derechito a tu corazón, sabes que hoy, no me siento feliz, en una noche de San Valentín, porque quieres entrar, cuando puedes salir, porque quieres llorar, cuando puedes reír. Oye mi amor, voy a arreglar mi maletín, escúchame mi amor, man, me tendré que ir, me tendré que ir, mira, hay a París, donde las chicas me quieren a morir. Linda, mami quiero amarte, sabes, no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, no te acuerdas de anoche, todo lo hago por ti. Cada una noche de San Valentín, y soy feliz, yo no voy a llorar, solo pienso en ti. Yo soy tu hombre, y eres mi mujer, y eso es así, la reciba es así. Linda, mami quiero amarte, sabes, no te acuerdas de anoche. Linda, mami quiero amarte, sabes, no te acuerdas de anoche. Oye mi amor, no sabes lo que siento, cuando me tratas de ignorar, otra está esperando un gran, gran momento, para que esto en tu lugar. Abrázame, lléname de amor, sabes, mi amor, lo que siento por ti ya escribí, esta canción, desde chita a tu corazón, sabes que hoy. No me siento feliz, en una noche de San Valentín, y yo soy tu hombre, y tú eres mi mujer. Abrázame y bésame, hazme estremecer, si no lo haces, oye, escúchame, otra está esperando para poderlo hacer. Estoy clamando, venga, atiéndeme, claro que soy tu hombre, y tú eres mi mujer. Linda, mami quiero amarte, sabes, no te acuerdas de anoche. Linda, mami quiero amarte, sabes, no te acuerdas de anoche. Todo lo hago por ti, toda una noche de San Valentín, y soy feliz. Tengo que reír, yo te tengo que reír, solo pienso en ti. No, voy a llorar por ti, y eso es así, tí. Mami, fíjense, yo. Linda, mami quiero amarte, sabes, si no te acuerdas de anoche. Linda, mami quiero amarte, sabes, si no te acuerdas de anoche. Dímelo. Oye, mi amor, no sabes lo que siento, cuando me tratas de ignorar, eh, 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 eh. Otra está esperando un gran, gran momento, para un escobo en tu lugar, eh, eh. Abrázame, eh, 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 lléname y llamo ahora. Sabes, mi amor, lo que siento por ti, ya escribí, eh, 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 eh. Esta canción, derechita a tu corazón, sabes que hoy, eh, eh, eh. No me siento feliz, en una noche de San Valentín. ¿Por qué quieres entrar cuando puedes salir? ¿Por qué quieres llorar cuando puedes reír? Oye, mi amor, voy a arreglar mi maletín. Escúchame, mi amor, más me tendré que ir, me tendré que ir. Mira, hay a París, donde las chicas me quieren a morir. Linda, mami quiero amarte, sabes, si no te acuerdas de anoche. Linda, mami quiero amarte, sabes, si no te acuerdas de anoche, todo lo hago por ti. Toda una noche de San Valentín, y soy feliz, me dejaste en mi abracera.